¡Suscríbete! Sí. ¿En qué se inspiraron? ¿Para el look? ¿Para el estilo de la coreo? En Payasos del Circo Antiguo. Sí, es la peli de Grand Showman. Esa es la coreo. La canción está en eso y nosotras nos pusimos los trajes para eso. ¿El Grand Show o algo así se llama? El Grand Showman. ¿Y les gustó? ¿Cómo se sintieron ahí arriba en el escenario? Contentas y nerviosas. Sí, a la vez las dos cosas porque decíamos que nos salga, que nos salga, que nos salga y bueno. Pero nervios bien igual, nervios controlables, ¿no? No, sí, tú. Ah, sí. Sí, 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 se las notó bien. ¿Quién se ocupó de hacer el look, el maquillaje? El arte. ¿Qué? El arte. ¿Es la escuela de ustedes? No, nosotros tenemos la escuela HOF y nos la hizo otra persona. Ah, está bien. ¿Ustedes se van a quedar un tiempito más después de la premiación o vuelven enseguida? Porque nosotras actuamos en una coreo más y nos vamos al viaje de estudio que tenemos nosotras después. Sí, tenemos un viaje estudiado. Así que nos vamos a poder ir a la premiación, entonces nos van a recibir allá. Claro, se enterarán los resultados después. Bueno, éxitos con eso. ¿Dónde se van para el viaje? A la costa. A San Clemente. A San Clemente, qué lindo. Bueno, muchísima suerte. ¿Hace cuánto hacen tela? Cinco años más o menos. Sí, las dos juntas empezamos. ¿Y les gustaría elegirlo, por ejemplo, como para que sea una carrera futuro, dedicarse a pleno a tela, al arte? Sí. Me encantaría. ¿Hacen algún otro tipo de danza aparte o algo relacionado? Yo no. ¿Y circo no les gustaría? No. ¿O es más para interpretarlo? Sí, interpretarlo queda bueno. Claro. ¿Les gusta más elegir esas coreos? Viste que capaz hay coreos que son como más interpretativas o que tienen más creatividad, como están lookeadas ahora, eso les gusta más, ¿no? Sí. Bueno, chicas, ¿alguien que quieran saludar a la cámara? A toda mi familia que me vinieron a ver y a mi hermana que también me mandó un saludo, que la quiero muchísimo. Sí, yo también, a toda mi familia y, no, bueno, a mis primos. Bueno, nos encantaría que estén presentes en la premiación, pero bueno, les llegarán los resultados y muchísima, muchísima suerte y gracias por participar de Zulfes. Gracias. Gracias. Gracias.